Un oxímetro de pulso es un aparato que mide la saturación de oxígeno de la sangre de forma indirecta, sin necesidad de obtener una muestra de sangre. El nivel de oxígeno en sangre calculado con un oxímetro se denomina nivel de saturación de oxígeno, abreviado como SARS-CoV-2. Este porcentaje indica cuánto oxígeno transporta su sangre en relación al máximo que sería capaz de transportar. ¿Por qué es importante verificar los niveles de oxígeno en la sangre? Si usted padece de un trastorno pulmonar, los niveles de oxígeno en su sangre pueden ser más bajos de lo normal. Es importante saberlo porque cuando su nivel de oxígeno en la sangre es bajo, las células de su organismo pueden tener dificultades para cumplir adecuadamente sus funciones. Los bajos niveles de oxígeno también pueden repercutir sobre el corazón y el cerebro. ¿Cómo funciona un oxímetro de pulso? Puede presentarse como un dispositivo pequeño con una pinza incorporada para ajustarse en un dedo de la mano o del pie o como un pequeño aparato portátil con un sensor conectado a un cable que puede adherirse o aplicarse en un dedo, tanto de la mano como del pie o en el óvulo de la oreja. Este dispositivo emite rayos de luz que pasan a través de la sangre de su dedo o del óvulo de la oreja para medir los niveles de oxígeno. No sentirá nada. Se hace una lectura de los rayos de luz para calcular el porcentaje de su sangre que contiene oxígeno. El oxímetro también indica su frecuencia cardíaca o pulso. ¿Qué tan exacto es? La mayoría de los oxímetros marcan un 2% por encima o por debajo del nivel de saturación obtenido mediante una gasometría arterial. Esto significa que si su nivel de saturación de oxígeno medio con un oxímetro de pulso es 92%, en realidad puede estar entre el 90% o el 94%. La lectura del oxímetro puede ser menos exacta si la persona tiene las uñas pintadas, uñas artificiales, manos frías o mala circulación. La medición del oxímetro también puede perder precisión si los niveles de saturación de oxígeno son demasiado bajos, menos del 80%, o si la piel de la persona es muy oscura. Si tienes alguna duda, acércate con tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento. El Gracias por ver el video.